Quizás mañana te vas, ¿a qué estamos jugando? Si ya lo toquemos, aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre, no podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre, no podemos comer Si tuvieras una hermana como quiera, yo te escogería a ti No sé qué carajo somos, pero sé que tú eres mí Enrolamos el caribe y nos prendemos el pato de fila Y tu novio no sabe chingarte, ese cabrón es un maniquí ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Las 50 sombras grey, no, eres tú un delincuente Ninguno gana por más que comenten Hoy es noche, este rolillo me va a verte En el camarón de moñado, tú sabes que estoy armado Real hasta la muerte, ella lo tiene tatuado Con ese culo que tú tienes, yo te llevo pa' tu lado El perro está mía, 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 curazao Si, los palos en la azotea A la que hable mierda en internet la bloquea Ella tiene delivery, nunca que apeja El plato que yo fuma, viene de semestrea Y como doble, dale tabla Me lleva al cielo, pero ella es una diabla